La intervención va a ser como una especie de significación de lo que es la Unión Europea. Creo que desde la propia formación del proyecto europeo hasta la actual agenda se está basando una serie de mitos que no se corresponden para nada con la arena. Entonces, con ese, y bajo ese marco, mi intervención, a ver si me da tiempo, lo voy a intentar plantear en cuatro partes. Una primera, que sería un contexto global muy sencillo, muy breve, en el que plantearemos cómo está el mundo y que eso nos puede ayudar a entender por qué la Unión Europea está haciendo ciertas cosas. Un segundo punto, que serían los mitos. En mi opinión, hay tres mitos fundamentales en los que ahora se sostiene la agenda europea y ahora hay que ver si esa cara A tiene una cara B, que es lo que creemos que sí. La tercera parte sería precisamente analizar esa cara B, cuál es la agenda actual de la Unión Europea y se cuadra uno con esos mitos. Y lo dividimos entre una agenda exterior, que sobre todo Claudia va a ser quien más va a profundizar en temas de tratados de comercio, en temas de extractivismo, y luego también una agenda interior, más basada en la hostilidad, en la precariedad y en los megaproyectos. Y para finalizar, el cuarto punto será, ya autorizando un poco este marco general, a lo que ha seguido un poco el leitmotiv de este informe, que ha sido analizar el impacto de los mesinerarios, siendo los fondos de recuperación, en buscar el reino, que sería un poco también que así damos pie, digamos, a las restos de intervenciones que ya se encuentran más en concreto en qué ha sido o qué está pasando con estos fondos de recuperación. Yendo al principio, contexto global, o sea, de manera muy breve, O sea, sí que todos somos, todos y todas conscientes que estamos viviendo un momento de multicrisis, de una crisis profunda, en la que se constatan un montón de tensiones, no cuando hablamos de tensión, en la que una precariedad vital cada vez más generalizada, hablamos de una democracia que también está siendo recientemente cuestionada por diferentes ámbitos y diferentes puntos políticos, vemos también como un sistema internacional, un orden internacional que también se está desquebrazando, la hegemonía de Estados Unidos también, digamos, es un marco de tensiones, pero que además estamos encontrando límites, o sea, el sistema está encontrando límites, no voy a profundizar, pero bueno, sí que hemos hablado muchas veces de una especie de tormenta perfecta en la que se interactúan, un cambio climático desbocado, un agotamiento de energía y materiales críticos, un crecimiento que no se sostiene, digamos, un estancamiento, una acumulación de capital, una economía financierizada, es decir, todos esos elementos son los que están en un contexto que creemos que es un contexto sin parangón histórico, es decir, el capitalismo jamás se ha encontrado ante el reto que está asumiendo en estos momentos, ha vivido momentos de crisis donde alargamos serias, pero como este, yo creo que no ha sido tal, y la Unión Europea, digamos, en este momento, o en el ámbito sobre todo económico, que es al que yo más me voy a referir, está viviendo un rezago muy notable con respecto tanto a China como a Estados Unidos, es decir, en los grandes nichos de mercado de capitalización actuales, los semiconductores, el automóvil eléctrico, los paneles solares, los agregadores eóricos y demás, está muy atrás, aunque al final está rezabado económicamente, quizá en muchos casos también por un exceso de dogmatismo neoliberal con respecto a tanto a China como a Estados Unidos, y además, digamos, es altamente dependiente en la serie de materiales, al final lo que necesita para mantener un poco su matriz económica no está en su propio territorio, sino que muchas veces está afuera. Entonces, partimos de ese rezago y partimos también de esa dependencia exterior. En este contexto, pues tenemos que analizar cuáles son, cuál es la agenda actual y cuáles son los mitos o lo que sostiene la Unión Europea. La Unión Europea es un proyecto que el primer mito es que surge para favorecer la paz. Aunque es un poco el pre... Cuando se crea la Unión Europea es que después de las guerras mundiales que se habían vivido, pues la cohesión europea, digamos, tiene que ser un instrumento para generar esa paz y evitar los conflictos, sería como un primer elemento. Y además, esa paz tiene que ser con cohesión social, con el desarrollo de un Estado social y de derecho, más que decir, Estado de bienestar, frente a otras propuestas más ideales que representarían Estados Unidos. Este es el primer mito, el mito de la paz y el mito de la cohesión. Luego podemos ver cómo en la práctica, sistemáticamente, la Unión Europea ha sido un rodillo corporativo, un rodillo a favor de los mercados y de las grandes empresas. Pero el mito, digamos, se mantiene y desgraciadamente, incluso en ciertos sectores de la izquierda, se sigue manteniendo. Hay un segundo mito que hace más referencia ya al momento actual, a la agenda. Es la propuesta, que es lo que da título a esta jornada, que es la agenda verde y digital como una especie de salida a esa atolladera o a esa tormenta perfecta de las que he hablado previamente. Es decir, invirtamos de manera masiva en energías renovables, en digitalización, en 5C, en inteligencia artificial, en semiconductores, hablamos de esa inversión pública, en la lógica de lanzar público-privadas, desarrollemos tecnológicamente, digamos, nuestros sectores y eso no solo va a generar crecimiento, también va a ser un crecimiento inclusivo y además, incluso vamos a hacer un crecimiento que es sostenible, digamos, porque va a desmaterializar la economía, es decir, vamos a desacoplar ese crecimiento de las emisiones, vamos a desacoplar ese crecimiento de, pues tanto, pues del consumo de energía y materiales. Segundo mito, ¿no? Y un tercer mito, o sea, no solo, digamos, es una estrategia maravillosa, win-win, crecimiento, sostenibilidad, de igualdad, sino que además es un giro político, ¿no? Al final, frente a la austeridad que hemos vivido en 2008, ¿no? Y las políticas restrictivas ha pasado un giro, medio penesiano, en el que habría, pues políticas expansivas en las que realmente el Estado se involucra, ya no solo las empresas en las que hoy activen, digamos, el proceso, sino que también hay una alianza con inversiones públicas muy fuertes. Entonces, sería el tercer mito ahí, no solo, es una estrategia win-win, sino que además es un giro político y desterramos completamente la austeridad, ¿no? ¿Cuál es la verdad de todo esto? O sea, ¿se pueden sostener a día de hoy estos tres mitos como parte de la realidad de lo que es la Unión Europea? Pues creemos que retajantemente no. Empezando, digamos, ya al tercer punto de la intervención, un poco la agenda exterior, podemos decir que, sobre todo en estos momentos, y creo que lo podemos matar incluso por las noticias que están saliendo, Europa en estos momentos es parte activa de la lógica benicista y la lógica militarista. O sea, eso no lo podemos negar. Ayer mismo, Macron quería enviar soldados a Ucrania. Estamos viendo como el presidente de Suecia que está diciendo a su población que se prepare psicológicamente para la guerra. Estamos viendo en los últimos tiempos cómo surgen aquí y allá noticias que nos dicen que en cuatro, cinco, seis años Putin pretende invadir el suelo europeo y demás. Entonces, esta lógica, este régimen de guerra, como ya habla Raúl Cedillo, se está imponiendo de manera sistemática y es, digamos, uno de los ejes fuertes que tiene en estos momentos la Unión Europea. No solo a nivel de relato, o sea, el relato acompaña una práctica política en la que estamos viendo cómo se reacciona ante el conflicto en Ucrania, qué está pasando en Gaza y también cómo se sigue aventando la mano de Estados Unidos o también el conflicto en Taiwán que puede ser, digamos, el siguiente dentro de la curva de estas espiales de conflictos internacionales a la que nos está abocando. Pero este relato también tiene una práctica muy concreta en las políticas públicas y en los presupuestos. Luego veremos también la nueva gobernanza europea que se está planteando en términos económicos. Una de las cuestiones que prioriza, uno es lo verde, digamos, lo ambiental, las renovables, otro la digitalización, pero también la defensa, es decir, ahora las inversiones en defensa son prioritarias. máxime también desde que la OTAN estableció o acordó en la conferencia de Madrid que tenían que incrementarse el presupuesto hasta el 2%. Es decir, Europa es parte activa de esta lógica belicista aliada con Estados Unidos y que está, digamos, también transformando no solo el relato político sino la economía en solución de esta lógica de guerra. Y también es una lógica de guerra realmente muy peligrosa. Y de manera complementaria, digamos, a este régimen de guerra que se está imponiendo en estos momentos hay imponencia también con esa dependencia que hemos dicho que hay de materiales y de energía y también pues este restago económico está desarrollando una estrategia febril, realmente febril de firma de tratados de comercio e inversión. ¿De acuerdo? Luego eso Claudia nos va a hablar más pero bueno, para que sepáis solo en estos dos últimos años ser firmado o haber acuerdos con o hace el ANDA con Kenia con Angola con Chile con Australia con México con la India con Japón Indonesia Tailandia y Mercosur. Pues eso seguramente después de las protestas campesinas seguramente no tanto pero sí que vemos como que al final lo que está intentando alguna manera la Unión Europea es vampirizar el crecimiento de otros territorios de otros países a favor, digamos, de su poder corporativo y de sus propias empresas. Y de manera complementaria a estos tratados de comercio e inversión también sigue otra esa lista febril que también comentará Claudio de un firma de memorándums de acuerdo a la hora también de tener acceso al litio a tierras raras digamos a aquellos elementos que son estratégicos para esta nueva economía. Aquí también pues bueno pues los acuerdos son también muchísimos en este último año en este último año como nueve Egipto, Catar, Israel, Marruecos, Chile, Argentina, Uruguay, Kazistán, Groenlandia, Namibia, Zambia, República del Congo y Guadalajara. También si queremos entender también la política exterior europea pues también vemos como los acuerdos con Israel por el gas tienen seguramente algo que ver con lo que está ocurriendo en la lindaza o lo que está ocurriendo también en Marruecos también como un lugar en el que se piensa también generar hidrógeno verde y también en el ciudadano en este momento esto también explica muchas cosas pero sí que vemos como la política exterior frente a la idea de la paz y de la coerción social nos encontramos con guerra nos encontramos con poder corporativo y nos encontramos con extractivismo neocolonial eso es lo que están planteando estos momentos en la Unicodópolis. Y a lo interno que está ocurriendo pues bueno pues también como he dicho antes está el mito ese de se quedó atrás la austeridad. Las respuestas también aquí es que no o sea la austeridad está muy presente y va a llegar y las trompetas ya están sonando de alguna manera de acuerdo o sea al final ese supuesto ciro keynesiano no está casi o sea simplemente es una adaptación es cierto que las políticas desarrolladas desde la pandemia están siendo más expansivas que restrictivas y hay una fuerte impresión pública pero la cuestión es no es que se haya cambiado el modelo simplemente es que en estos momentos de crisis tan profunda el sector privado por sí mismo ni siquiera puede desarrollar su estrategia necesita que lo público asuma los riesgos que lo público asuma los costes tecnológicos del desarrollo tecnológico de estos momentos mientras digamos que ese beneficio es una gran empresa no al final el modelo de beneficiar a la gran empresa se ha adaptado a una crisis profunda porque no significa que haya ningún cambio que también hemos visto como la condicionalidad para el desarrollo de la estrategia de la Unión Europea o sea como lo veremos después en los fondos europeos como a cambio de un dinero tienes que hacer una serie de reformas siempre en la misma línea en la misma línea de fortalecer el poder corporativo y digamos en contra digamos de las necesidades de la casa de trabajo sería un poco esa dinámica y esa austeridad que es lo que seguimos viendo en estos momentos que bueno pues hemos visto como no se abandona ni mucho menos ya este año se ha anunciado que vuelve digamos el pacto de crecimiento de estabilidad que limita el déficit al 3% y la deuda pública al 60% va a volver a partir del año que viene con una nueva fórmula de gobernanza pero digamos no va a ser tan estricto como antes que tenía que aplicarse sí o sí sino que va a haber como unos horizontes a cuatro años de cómo se va cada estado tiene que llegar digamos a esos límites del 3% o del 60% se tiene que presentar unos planes anuales o tres cuatrianuales en el que esa tendencia se vea hay un límite de gasto también en toda esa evolución económica y va a ser de nuevo pues con el semestre europeo es la comisión europea y además quienes digan si ese plan es válido y qué reformas hay que hacer para que ese plan se cumpla y las reformas son lo que hemos dicho inversión en energías renovables pero siempre con megaproyectos corporativos inversión en digitalización e inversión en defensa que también es un poco el otro elemento que tenemos claro digo que esto también nos sirve para ver un poco por ejemplo lo que pasó con la compra del 10% del estado español de telefónica seguramente algunos podríamos pensar ha vuelto la nacionalización de los medios de producción y demás en absoluto seguramente esa nacionalización se puede usar ese 10% es uno porque el web como ha sido lo tenía Arabia Saudí no se puede dejar digamos una empresa tan estratégica en manos de Arabia Saudí y dos porque también telefónica va a ser digamos un ámbito especial para ese desarrollo de la defensa y de la comunicación yo creo que es un poco en ese marco en el que vamos a situarnos junto a esta austeridad lo que estamos viendo también es un incremento de la precariedad y ya lo estamos viendo pero no exactamente lo vamos a ver o sea todas estas políticas verdes y digitales vinculadas al poder al desarrollo del poder corporativo lo que en general es más precariedad vemos también como esta vuelta de la austeridad está ya llamando a las puertas y vemos también como bueno pues hemos visto la gran inflación que hemos vivido también como vuelven un poco esas dinámicas que es la inflación más importante digamos de las necesidades sociales que al final suben los tipos de interés para parar la inflación aunque sea digamos una inflación que no es de demanda es de oferta pero al final volvemos un poco a las dinámicas de siempre vemos como también la calestía de la vida pues quedaría quedaría es mayor y por último digamos esta parte de la la jeta interior de la Unión Europea se concentra en el desarrollo y la publicación de megaproyectos no estamos viendo como al final y eso lo estamos viendo también en nuestros territorios como no hay una dinámica de ver un poco cómo cambiar el modelo económico es decir al final se sigue manteniendo la acumulación de capital como prioridad se siguen manteniendo los mercados globales como el espacio en el que debe desarrollar la economía se siguen planteando las grandes empresas como los grandes protagonistas y los megaproyectos como esa herramienta que sirve un poco para desarrollar toda esa estrategia estos megaproyectos de todo tipo o sea interconexiones gasoductos hidroductos en muchos casos en escasa rentabilidad en muchos casos puras burbujas o sea que al final que no tienen luego ningún recorrido más allá y que están sirviendo de alguna manera para por un lado capitalizar a las empresas mientras digamos se está detrayendo dinero público para otro tipo de gastros opciones entonces este es un poco el panorama en el que nos estamos encontrando una estrategia exterior muy muy agresiva no muy agresiva en términos militaristas en términos extractivos y neocoloniales y a la vez una política interior en las que digamos ese supuesto halo del gironio que ya nos está ya viendo la realidad y seguramente después hemos dicho todavía será mucho más evidente entonces volviendo un poco al principio de lo que hablábamos ni el mito uno de la paz y la cohesión social se está cumpliendo ni mucho menos ni el mito dos digamos de que esta estrategia verde y digital nos está llevando digamos a una especie de lógica win-win de crecimiento igualdad y sostenibilidad ni mucho menos ni estamos hablando de un gironio que desean otros momentos nosotros últimamente estamos hablando más de que lo que está haciendo la Unión Europea es desarrollar el capitalismo verde, oliva y digital ¿de acuerdo? ¿por qué hablamos de verde, oliva y digital? porque decimos primero porque es capitalismo es decir no se toca nada de las señas de identidad del capitalismo no se ha tocado ninguna precisamente es un relato que quieren mantener esas señas de identidad o sea es un poco el objetivo dos es cierto que las renovables y la digitalización sí son espacios de capitalización es decir se está invirtiendo muchísimo ahí pero no nos olvidemos se sigue invirtiendo más en combustibles fósiles o sea al final a nivel global hay más inversión y no se digamos no se sustituyen las renovables por el combustible fósil sino que las dos se adicionan es un poco la realidad de esta situación y tres entendemos que es verde, oliva porque precisamente lo que está haciendo la Unión Europea es una política tan militarista que el verde, oliva es un poco el mejor representante del traje típico del ejército es un poco mucho más eficiente a la hora de expresar lo que la Unión Europea está desarrollando esto sería un poco así como muy agote pronto lo que pensamos un poco lo que entendemos que en estos momentos la Unión Europea representa y sin capitalismo pero libre y así tal y ya entrando un poco en los fondos de recuperación que también fueron en su momento recordaréis en el año 20-21 lo que representaba todo esto más o menos todo esto que he comentado de los mitos era bueno pues ahora venimos con estos fondos sobre todo para el Estado español sobre todo para Italia y vamos a poner en marcha toda esta máquina que ha quedado de todo eso es lo que vamos a ver seguramente todo el día de hoy pero sí por lo menos algunos puntos iniciales antes de como flashbacks para situar un poco el debate en primer lugar pues bueno pues aquello que se vendió como digamos la panacea la que iba a cambiar un poco esa política europea hemos visto que al final se ha quedado mucho menos de lo que parecía al final incluso en términos económicos lo que han significado los fondos europeos se dio estimulación de millones es no tiene mucha comparación por ejemplo con las políticas que ha puesto Estados Unidos de billones de dólares en favor de la recuperación o por otra vía que no ha sido para tanto ese esfuerzo de la Unión Europea dos esa transición amable que querían plantear con los fondos Generation también se ha quedado un poco apartada es decir luego llegó cuando dejó la guerra en Ucrania llegó a sustituirlo el Repower I que al final es como tenemos que hacer acuerdos con tratar para el para el para el gas como consideramos que lo nuclear y el gas son digamos energías limpias que también es un poco una de las juguetas que ha hecho la Unión Europea y al final vemos como esa cara amable ya no es tanto y al final la lógica de guerra se impone digamos a donde sea y si no vemos también como al final aquello que era tan estratégico vemos como a día de hoy apenas hay información sobre en qué se está incluyendo la guerra luego Borja nos comentará lo que hemos podido investigar pero es verdad que está siendo muy lento muy opaco para accionarse que era importante porque ahora todavía en 2024 casi ni la mitad de los fondos están ya adjudicados o también los tiene que hacer pensar lo que significa todo esto y el fondo sigue una figura que hemos utilizado ya con esto cierro sobre los negerecciones que en nuestra opinión lo que tienen un triángulo de las permúchas no al final no nos lleva a esa lógica maravillosa de transición periodística si nos meten en triángulo de las bermudas uno porque lo que hace es financiar megaproyectos y a grandes empresas y como he dicho antes muchas veces sin gran recorrido en términos de rentabilidad seguramente puras burbujas y puras reconversiones pero que realmente no van a servir para superar esa lógica de estancamiento económico la segunda parte de este triángulo de las bermudas serían las contrarreformas es decir como también luego veremos aceptar digamos esos fondos nos ha generado pues contrarreformas sociales en lo laboral en las pensiones en muchísimas más pero también en el segundo polo y el tercero es la deuda también queramos o no todos estos fondos que fueron a deuda mutualizada en su momento en la Unión Europea ahora hay que pagarlos después también y va a ser de nuevo la casa trabajadora este triángulo de las bermudas la realidad en la que habla se enfrenta los fondos europeos así ya con esto concluyo pero sí que bueno perdón que ya sea un poco también con muy poco tiempo para dar una serie de ideas pero sí que por lo menos sí que alertar un poco de la realidad de este capitalismo verde oliva digital que plantea la Unión Europea y pues de cara a las elecciones que vienen y el proceso actuario creo que sí queda muy claro y creo que la izquierda debería ampliarse mucho más el debate sobre qué Europa en la Unión Europea estamos desarrollando y cómo parar digamos este monstruo que nos lleva a la visión más que de la situación que nos lleva a la visión y el proceso que nos lleva Gracias.